Una juez envió a la cárcel al hombre señalado de asesinar el pasado miércoles a un sacerdote, esto fue en Buga, en el Valle del Cauca. Juan Carlos Villani estuvo en la audiencia y nos cuenta a esta hora lo último. Juan, adelante. Luz Helena, televidentes, buenas noches. Pues lo último es que esta persona, identificada como Ruber Puerta Cardona, de 24 años, pasará su primera noche en la cárcel luego de que una juez de Buga le dictara medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por considerar que era un peligro para la sociedad. Durante esta diligencia que se desarrolló todo el día en el Palacio de Justicia del municipio de Buga, el fiscal que llevaba el caso aseguró que gracias a las declaraciones de una persona, este hombre pudo ser ubicado en una residencia del barrio Divino Niño, en el centro de este municipio. También dijo este fiscal que en esa casa se encontraron varias pruebas, varios elementos que vinculan a esta persona directamente con el homicidio del sacerdote Francisco José Vélez Echeverry. Gracias.